Amén. Los que hemos llegado a esa posición de abuelo o abuela tenemos un peso y una importancia y usted lo sabe en nuestras familias latinas abuelo y abuela tienen un peso fuerte y hay un alto respeto y más cuando ese abuelo o abuela es un hombre o una mujer de Dios. Que rico está en él adultos, hombres y mujeres iguales que caminan con Dios. ¿Está conmigo adultos? Que tienen una relación con Dios. Amén. Te bendigo Juana en ese trabajo que tiene. Bien, en esta mañana voy a hacer el esfuerzo de ser corto. Y eso es una bendición para ustedes. Yo no desayuné. Cuando yo no desayuno, pues los mensajes son cortos. Cuando desayuno, pues. En esta mañana yo quiero mirar lo que implica la resurrección de Cristo. Y me voy a limitar a cinco puntos. Voy a nomás mirar a cinco puntos. Bien. Comienzo con algo que leí en el Antiguo Testamento. El erudito Payne declara que 574 versos apuntan o señalan hacia Jesucristo. Por ejemplo, usted va sobre la autopista. Cualquiera que usted quiera. Vamos a escoger. ¿Cuál queremos escoger? Vamos a escoger la 10 que va desde el este de la nación hacia el oeste. ¿Sí? Digamos desde Florida. Y si uno coge la 10 y va camino hacia el oeste. Eso te lleva a California. Y entonces, durante ese viaje, usted va viendo letreros. Letreros son indicadores de los lugares o las ciudades que vienen hacia adelante. Imagínese si usted va en esa autopista y 574 letreros le indican a usted. Jesús está allá, en esa dirección. Pues eso es lo que dice este erudito acerca de 574 versos en el Antiguo Testamento. Que cuando uno lee esos versos, te está señalando la vida, el carácter, la persona, los eventos de uno que se llamaría Jesús. Este Jesús es algo especial, porque este Jesús es Dios viviendo adentro de ese cuerpo. Dios encarnado. Dios entre nosotros. Algo que nunca se había visto. Nunca. El otro erudito, Itershine, declara que 456, en otras palabras, entre ellos dos, hay una diferencia en número, pero están declarando lo mismo. Que en el Antiguo Testamento hay abundancia de información para preparar al mundo acerca de este momento único, único en la humanidad. Dios va a visitar el mundo y lo va a hacer en un cuerpo humano. Ese es Jesús. No solamente es Jesús, es la humillación de Dios. Dios se humilla. Dios se desviste de su gloria y se viste de este cuerpo de humillación. Ok. De acuerdo a los eruditos, Jesús cumple 300 profecías del Antiguo Testamento. Y también Jesús es el heredero de las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Eso es el Antiguo Testamento dibujándonos, dándonos un perfil de lo que viene. Dios ha invertido, invertido todos sus recursos en Jesucristo. ¿Entendiste eso? En ningún otro ser está la inversión de Dios solamente en Jesús. Dios ha apostado todo en Jesucristo. Todo. Le presento esto para que usted vaya absorbiendo la potencia y la importancia de este personaje Jesús. Vamos a pasar a primera de Juan, el capítulo 1 del verso 7 al 10. Lo va a salir ahí en la pantalla. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre es un líquido que el cuerpo necesita para tener vida. Sin la sangre en el cuerpo, usted está que, chao, ya no más tacos, ya no más arepitas, ya no más arroz con gandules, ya no más bité, no hay papa, no hay nada. No, si no te huelen ni las zanahorias, como decía mi madre. Te fuiste. La sangre tiene una importancia en el cuerpo. Y da vida. Y sostiene vida. Y sostiene las células del cuerpo. Y alimenta las células del cuerpo. Si la sangre no llega a una parte de tu cuerpo, esa parte de tu cuerpo se muere, deja de ser. So, es aquí una importancia entre la sangre en el cuerpo y la vida del cuerpo. Y dentro de esa presentación visual que entendemos que tenemos, el Espíritu Santo nos presenta la importancia entre la sangre de Jesucristo y la limpieza de los pecados. Sin la sangre de Jesucristo, usted puede hacer mil rezos al día, puede dar todos sus bienes, puede ser la persona, el samaritano, más samaritano de todos los samaritanos, de los samaritanos que han vivido. Y usted todavía es un pecador. Pero aplíquese la sangre de Jesucristo sobre su arma y usted ha salido de la miseria, la escoria, la ceguera espiritual, la mortandad infernal a un ser viviente en Cristo Jesús. A una belleza, a un regalo a la humanidad. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Dígame amén porque si no tengo que empezar de nuevo. Más le vale decir amén. Amén. Ya ves, amén, amén, amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. El verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora observe el verso 9. Si confieses, si creemos y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Dios ama a la humanidad, pero Dios desea la humillación de la humanidad. Valiente es la persona que reconoce sus pecados y los confiesa, los declara. Oh Dios, yo soy débil en esta área. Oh Dios, yo necesito morir, que estos deseos mueran en mi vida. Háblele así a Dios. Él te va a escuchar. Y dice el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. So, te presento acerca del Antiguo Testamento lo que algunos dicen. Te traigo a este verso y te presento lo que presenta este verso. Jesucristo es el Redentor. Jesús es el Redentor. Pero para que Jesucristo sea Redentor, para que Jesucristo pueda redimir, para que la sangre de Cristo tenga valor, eficacia, Él tiene que resucitar. Si Jesús no resucita, entonces, ¿quién va a ser el Redentor? Es necesario que Jesús resucite de los muertos y se siente a la mano derecha de Dios en el cielo para poder perdonar pecado, para poder recibir confesiones, para poder aceptar al pecador y traérselo al Padre y decirle, Padre, he aquí. Tú dijiste, el que viene a mí, el que viene a ti en nombre mío, tú no lo echas afuera, sino que tú lo recibes tal como es. So, Jesús es hombre, muere. Al morir, desciende a las sepulturas, en el seno de Abraham. Allá en el seno de Abraham, le predica a todos los seres humanos que vinieron antes de la muerte de Jesús. Y después, al tercer día, Él sube, asciende al cielo, presenta su sacrificio a Dios. Dios acepta el sacrificio y el cuerpo físico de Jesucristo resucita. La sangre de Jesucristo fue aceptada en el trono eterno. Por eso es que tiene poder para perdonar pecado. ¿Está conmigo? Esto es importante que usted lo entienda. Porque esto es un pacto entre Dios el Padre, Dios el Hijo. Antes de Jesús descender a la tierra, antes de Dios humillarse y ser Jesús, se hizo un plan, se hizo un pacto. Yo me humillo, dice el Hijo, voy a coger el cuerpo humano, me van a matar, pero tú me vas a resucitar el tercer día. Yo no voy a pecar, yo voy a obedecer tu palabra para que la sangre mía tenga poder para limpiar a este cristian alemán. ¿Amén, Cristian? A ver, a este Sani, a este David Maldonado, a este José Medina, ¿está conmigo? Y el pacto se hizo entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pacto hecho. La palabra es palabra. Y por eso Dios espera que cuando tú das tu palabra, tú no puedes quebrantar eso. No des tu palabra si no puedes. No seas como los papagayos que se pasan. No dejes que tu lengua te enrede. Callad. La Biblia dice, no abras la boca y digas lo que no vas a hacer. Si lo dices, chao, papi, lo tienes que hacer. Eres hijo, eres hija de Dios, lo tienes que cumplir. ¿Amén? Y el que me honra, yo lo honro, dice la palabra. Sed honroso, sed honrosa y Dios te va a honrar. ¿Ya? Esa palabra, ese es un band, ese es un pacto inquebrantable. Por eso es, es que en este día era necesario que Jesús resucite. Para que cuando Omeri se arrodille y diga, Padre, ¿sí? Está Jesucristo ahí, dice, ese es mío. Padre, dale el oído a, porque ese es mío. Es un poco cabezón, pero es mío. ¿Amén? Pero no solo él. ¿Amén? ¿Cuánto dice amén? Somos un poquito cabezones, pero, hey, para adelante como el elefante, pero sin trompa, ¿eh? Hacia adelante. Y Jesús lo escucha. Y ahorita te voy a explicar por qué lo escucha. Pero estoy hablando del por qué era necesario que Jesús resucite, para que su sangre tenga poder para perdonar. Para que tú tuvieras un sumo sacerdote a favor tuyo. Jesucristo es abogado ahora mismo en el cielo a favor tuyo. Jesucristo es sacerdote en el cielo a favor tuyo. Jesucristo es un intercedor en el cielo a favor tuyo. Él es todo para ti y Él está al lado del Padre. Ok. Paso a lo próximo que te quiero compartir. la redención. Romano capítulo 3 verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oye, pero ¿y cómo llegamos a ser pecadores? Porque nuestro lindo papá, abuelo, como usted lo quiera declarar, Adán, le tenía tanto amor a Eva. ¿Ya? Eva le dice mira papi chulo, mira que fruta más linda. Y Él dice yo no sé que fruta él miraba pero él dice mamá eso sí que está chulo. Y vamos para acá, vamos a masticar. Ahora no es la manzana, sácate eso de la cabeza, esto no es Hollywood. Esto no es Hollywood. La Biblia no dice que fue manzana ni fue banano ni cosa, no dice nada, dice la fruta. Ahora hay algo interesante, la teoría de los judíos es que fue una almendra. ¿Y de dónde sacan la teoría de que fue una almendra? Porque en el Antiguo Testamento había lo que se llama el tabernáculo y dentro del tabernáculo estaba el candelebro, candelero. que era hecho una pieza harta y tenía estas almendras incrustadas como diseño. Y entonces los hebreos preguntan, los eruditos hebreos se hicieron la pregunta de tanta fruta, de tanta cosa que inventó Dios, ¿por qué Dios pide que sea esta en particular? y basándose en eso entonces ellos creen un grupo de ellos que fue esto en particular la almendra. Yo no estaba ahí, yo no sé y ya se la comieron eso no importa. A ponerse a discutir qué fue o no qué fue no importa porque ya estamos con este zapato apretado y hay que caminar con él y discutir de lo que fue o no fue no importa. No es cierto no esté discutiendo eso mejor vamos a beber café y gozarnos de la vida que estar en discusiones que no tienen ni peso ni importancia. ¿no es cierto? Amén. Pero mira esto pero el asunto es que Adán y Eva allí se enredaron hicieron un asunto Adán fue creado a imagen de Dios Eva fue creada a imagen de Adán porque Eva sale de Adán capítulo 5 del libro de Génesis Adán y Eva tienen relación y sus hijos salieron a la imagen de Adán y Eva pecadores ¿saben conmigo? Ahora usted sabe algunos de ustedes que tienen hijo hija nietos nietas usted dice pero que difícil este niño a quien se aparece y después usted se ve en el espejo y dice ay Dios ayúdalo eso pasó con Adán y Eva ellos no vieron esta condición horrible pero yo te voy a decir algo Sonny te voy a decir algo en el cielo y tú me tienes que ayudar cuando yo vea a Adán le voy a dar en la costilla porque me daño a mí la cosa le voy a decir cabezón tú tenías todo tan lindo ¿por qué tú hiciste aquello? me dañaste la vida no allí no hay violencia romano capítulo 6 verso 23 te leo esta porque la paga del pecado es la muerte la paga del pecado es muerte trabajamos y cuando trabajamos que rico es cuando nos dan esos centavitos es cierto que a veces uno quiere llorar pero hoy son centavitos ¿eh? ¿verdad? pero entonces usted es recompensado por lo que usted invirtió su inversión su inversión de tiempo de energía tú estás prestando tu tiempo tus energías y tus capacidades y eres recompensado o recompensada por eso que invertiste pues también toda la humanidad va a recibir recompensa por cómo vivió el que se dedica al pecado la maldad será recompensado la paga del pecado es la muerte esa es la recompensa pero hay otra parte de esto más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro su estar que póngase dos islas una isla a la izquierda la isla del pecado la isla de goza te haz lo que tú quieres camina como tú quieres abusa lo que tú quieres roba lo que tú quieres haz lo que tú quieras en esta vida y está la isla de Cristo si te ubicas en la isla de Cristo no implica que eras perfecto o perfecta implica que quieres caminar en obediencia enme aquí Señor estoy tratando ayúdame no es que soy perfecto o perfecta la perfección mira no existe acá abajo esta obediencia humillación y arrepentimiento pero están los que quieren vivir en esa en esa isla donde la canción dice y zumba vive la vida loca dale para aquí dale para allá haz lo que quieres y está acá un poco monótono la cosa a veces ¿verdad? medio ¿verdad? y uno dice caramba si esa fiestona ya pero aquí están un poco pero la paga del pecado es la muerte más la dádiva de Dios es vida eterna uno escoge tú escoges yo no te lo esfuerzo eso es tuyo tú te decides ¿amén? ok esto es como el avión mi gente esto va mira subiendo y después sube y después ¿verdad? y después tiene que y yo tengo que tener cuidado como los pilotos de avión que si uno baja muy rápido todo el mundo empieza mira en una ocasión yo no sé para dónde yo iba pero habían dos muchachas acá y yo estoy acá y de repente el vuelo hace esos bajones que le suben a uno la sangre y esas muchachas empezaron a caminar posían los pies en las las espaldas de los asientos del frente y ellas me tenían más nervioso que el avión sabemos que Dios declara todos los humanos mira blanco negrito trilleñito ojos azules ojos verdes ojos brown ojos amarillos con tatuajes sin tatuajes con pelo sin pelo con dientes sin dientes con orejas sin orejas todos speak English o speak Spanish todos hasta los uñaen 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 hasta los chinitos papa los japoneses los coreanos todo en todo lugar en toda era en todo continente no importa educado sin educación con dinero sin dinero con 20 tarjetas de crédito o con dinero de monopoli todos tan categorizados pecadores sencillamente cuando tú te sientes por allá recuerda que vos también entonces pero no se queda ahí entra Jesús el sacrificio de Jesús es aceptado por Dios en la corte suprema allá arriba allá arriba hay una corte y allá arriba hay un templo y allá arriba hay una santa ciudad la cosa arriba está lindo está hermoso está precioso y Jesús se presenta allí presenta su sangre en el templo él es recibido y ahora ahora el que cree como el cristian alemán es justificado la justicia de Jesucristo es imputada a cristian en otras palabras Jesús fue 100% obediente la obediencia de Jesús ahora se traspasa a cristian está conmigo ahora se traspasa a tina ahora se traspasa a usted el que cree y confiesa en el momento que usted cree y confiesa la perfección de Cristo te es asignada cuando Dios mira para abajo él no ve tu pecado él ve que Cristo te ha justificado te ha justificado sencillamente Dios ve justificación Dios no ve al fulano de tal Dios ve a un hombre una mujer en Cristo Jesús está conmigo esa es la implicación de la resurrección de Jesucristo esto es una belleza esto es una belleza y usted lo recibe usted no tiene que irse a crucificar ni tiene que andar de rodillas y alguien dándote un latigazo en la espalda solo cree y confesar amen ok para cerrar voy al último punto otra implicación de la resurrección de Cristo es necesario que Cristo resucite porque Dios quiere restaurar al mundo este mundo fue creado para Dios por Dios para Dios y este mundo tiene que cumplir los deseos de Dios ok en Florida yo trabajé por algunas personas que tenían mucho dinero y haciéndole casa y me recuerdo en particular tres casos en particular pero te presento solamente uno que había una pareja que que gusto se daban y yo le estaba y mi equipo le trabajábamos esta casa y que esplendidez y que gusto y cuando no le gustaban algo teníamos una reunión y decían no eso no nos gusta este material que bla 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 y vamos a arrancar todo eso y hemos decidido este material mi punto es este yo no era dueño del terreno yo no estaba pagando el dinero las propiedades de ellos ellos están dando el gusto está conmigo esta tierra no le pertenece ni a Bush ni a Obama ni a Trump ni a quien se monte sobre ese trono y tampoco a Maduro le pertenece Venezuela y ni tampoco le pertenece a los venezolanos y Puerto Rico no es de los puertorriqueños y México no le pertenece a los mexicanos y Europa no le pertenece a los europeos le pertenece a Yahweh Jehová Dios de los ejércitos esto es propiedad de él y tú sabes que él ha permitido que estemos en esta tierra pero un día él se va a cansar de esto y él va a sacudir la cosa y es necesario que Cristo resucite porque viene ahora la agenda de Dios un mundo nuevo Apocalipsis 21 5 dice de esta manera dice y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nueva todas las cosas esto no se va a quedar como está mi gente va a haber una eliminación de injusticia una eliminación de violencia maldad corrupción etc 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 la creación va a ser liberada ahora mismo la creación es esclavitud y la Biblia dice que la misma creación gime la misma creación llora porque la creación el mundo fue creado para servirte a ti para alimentarte a ti pero a causa del pecado el ser humano se ha convertido esclavo de la creación se siembra mil no sé maíces como sea que es el proceso y salen cien pero cuando Adán estaba allá el tipo estaba en una hamaca yo creo que estaba comiendo mango que se yo un banano un plátano el tipo era puertorriqueño no oh no perdonen perdonen no era puertorriqueño la cosa es que la tenía bien y la daño y Dios no creó la cosa para que estén como están hoy todo eso esa gente corrupta político corrupto para afuera porque viene un reino nuevo amén cierro con eso mi gente la implicación es de la resurrección porque hacemos memoria de esto ok que Dios te bendiga que Dios te guarde puestos los ojos en Jesús de Nazaret autor y consumador de la fe no quita los ojos de Jesús amén Dios te bendiga